En este lugar que se llama Aérea Auditorio 700, todavía no lo llenamos, puede ser que llegue un poco más o menos a las 6 para la parte de concierto y luego el vino de honor, apelicativo, bajo un poco de la amistad. ¿Cómo vamos a organizarnos? Primero es la presentación de las actas del octavo Congreso Internacional de Peruanistas que tuvo lugar en la Universidad de Júlio de octavo. Ese es el primer acto. Segundo momento, Mesa Redonda, rumbo al Vicente Largo. Título un poco ambicioso, más bien los participantes expondrán sus proyectos, sus perspectivas, lo que se les ocurra. Y luego a las 6, que si tenemos el tiempo muy justito, muy apretado, será el momento de la música. Entregaremos las constancias y luego pasaremos al hall para el vino de honor de despedida. Para aquí, dejarlo todo cerrado para la seguridad a las 19.45. O sea, llegamos de aquí a las 19.45. Ocho menos cuatro se cierra la universidad. Pero vamos a pasar primero esas dos obras, pero muy bonitas. Es un gran placer tenerlos aquí. Y le cedo la palabra, le entrego la palabra a José Antonio Masuti como coordinador de las actas, presidente de la Asociación Internacional de la Asociación Internacional de Terroristas. Muchas gracias, Isabel. Vamos a ser breves porque, como decía Germán, lo maño. Así que un poco menos maño, ¿verdad? Para dar la vuelta a la famosa clase de Pacián. Algunos de ustedes ya han visto este libro que, por coincidencia, solamente se titula Memoria del Perú, igual que la exposición cultural que han sido por el viernes, es un título relativamente fácil de imaginar. La razón del título de este volumen o las actas del Congreso de Peruanistas, que fue el octavo, organizado en el octavo del marzo del 2017, es que estuvo dedicado justamente a la memoria de algunos peruanos internistas importantes, que se nos contarían en Sábado, en el 20, que fallecieron en el año 2016. Y la carácula es una serie de óleos del artista Borja Sáenz, dedicados en este caso a Eduardo Reynoso, Miguel Gutiérrez, María López Orozco y Eduardo Chirinos. Pero, por supuesto, hay otros nombres importantes, como Tom Zubirema, Teodoro Jarle, etc., que no aparecen en la acta natural, pero sí aparecen dentro de las actas del libro, que, como todas las publicaciones de este tipo que organiza la Asociación de Peruanistas, junto con la entrevista científica literaria latinoamericana, que es la casa editora, reúne una selección en el proceso de utilizar las intereses, que estamos mirando hacia adelante, con la puntas de la salta de este congreso en Bordeaux, es que se tira un plazo, que es solamente más del 30 de enero, se durará que enviar a todos ustedes las normas territoriales que la administración científica literaria, y se someten los trabajos a un proceso de evaluación siempre parecidos. Y una vez acabada esa evaluación, pues se empieza todo el proceso de Juan Mateo, el Marqueta, la cohesión, etc., que hemos decidido que se constituya como volumen independiente. Así que tengo una simulación separada de los números regulares de la entrevista y crítica, que son semestrales, aunque ya tienen además muchísimo material acumulado, tanto que hemos tenido que entrar en la laboratoria por unos meses, si no, no puedo recibir más antiguos, porque nuestra capacidad de trabajo es muy limitada, por lo que pueda ser así, que viene esta, no sé si no, doscientos antiguos antiguos que hay gente que, más lo que viene, eventos, ciencias, no sé si imposible en la pública, pero en este caso, tratando de ser el proyecto organizado por la Asociación Internacional de Terroristas, de la revista y crítica, es el órgano de difusión del Centro de Estudios Literarios en toda forma como volar. Entonces, en el volumen que estamos presentando, hay trabajos, trabajos, que incluyendo el índice de todo tipo, desde aquellos del tema colonial, como Sebastián Ferreira, sobre el palazán de Tachacuti, o el palazán de Servillo, sobre el palazán de Servillo, sobre el palazán de Tupac Inca, otros sobre el teleguería indústico del Perú, de otro Carlos Bessi, que estoy planteando un poco, trabajos sobre Miguel Gutiérrez, trabajos sobre el palazán de Reynoso, como de nuestra colega y la red de Tosana, sobre el cine de Don Amisque, Valirco, o sobre Orangiosa, Rodríguez, Rosa, Reganus Esmeros, en fin, autores y temas de enorme actualidad, pero presentados desde como tanto, en un artículo académico, que, como nos dice, no son trabajos de ninguna manera de conyunturar el estilo, sino que pasa por una gran editación, tanto por parte de los autores, como por los editores. La suerte de este libro es que pudimos encontrar co-editores, principalmente, el Foto Literal de la Universidad de la Margaria de la Morina, dirigido por, cerca de los Mica Poma, que tuvo la generosidad de traer, muchos volúmenes, y algunos de ustedes también ayudaron, también con 4 o 5 millones de dólares desde Lima, una gran limita de libros de pesos. Y hemos logrado traer una cantidad suficiente de claves para aquellos que estén interesados y, por supuesto, para llevarnos a Boston y a Canadá, que es donde también hay algunos de los colaboradores. Así que no quiero demorarme más, solamente agradecer a José Carlos de la Poma, también a la Universidad de Ottawa, aunque no está presente, saludo por Sebastián Ferrer, no sé si está por ahí, y anunciarles que vamos a continuar con la publicación de las altas de este Provenido Congreso, para lo cual estarán previamente notificados. Gracias. Gracias, José Antonio. En verdad, el 23 a 25 de marzo del año pasado, igual que ahora nos reunimos en de Rótamo, los prehualistas. Pero había un aula de tristeza, porque nos habían dejado varios académicos en ese, con esto, 2016. Ya lo mencionó José Antonio, nos había dejado que, por supuesto, todo su dilema, el hombre de los ejes, pero lo jante, o lo otro de Nostrosa. También, por pronto, se nos fue, actúo por fuera. Entonces, había ese mal. Entonces nos preguntábamos alguna vez si decíamos, recordando a Thomas Vincent, el hombre teme a la muerte, pero teme a la muerte por terras olevásicas, por la obra inconclusa, por el tipo de muerte que puede uno enfrentarse, o por el castigo a lo desconocido. Pero sin embargo, la forma de enfrentarla es precisamente perennizar en la memoria las obras de la gente. Entonces, este trabajo de la Santa, de un papá que acoge, no solo la memoria de aquellos que han contribuido en estudiar y conocer el Perú, sino sobre todo los trabajos contemporáneos. Y esa adopción nos acompañó a muchos millones con una excelente conferencia central. Pero así como ayer estuvo Santiago Montalino, también estuvo Roger Santibáñez, recibiendo las palabras de Caña Pavela muy bien a propósito de Vallejo y el mensaje, no solo para de Roma entonces, sino el de la poesía. Y Roger Santibáñez, con su estilo peculiar, nos inspiraba que la poesía no solo es forma, sino profundo contenido y es un destino peculiar de ser. En ese sentido, nosotros, por gestión y por confianza de Luis Abaddo y de José Antonio, hemos recibido el encargo de publicar este documento. Lo hemos hecho con todo gusto y comprometidos. Y cuando nos llegó a los oradores, como por ejemplo, el artículo de Sebastián Ferreros, que nos traía el grabado de San Carlos, Pachamuti, Yanqui, Santa Malva, no podíamos presentar en un alto dinero, sino a colores, como se le decía. Porque, recuerdo que por detención y tuve la suerte de que era entre manos escriturada en la Biblioteca Nacional de Madrid, que es un compendio que está al lado de Cristóbal de Polines, entre otros, y que ahora ya no creo verlo, porque ya todo está microfilmado y solamente ves las páginas. Entonces, decíamos, entonces, hemos dedicado un poco de sacar las páginas a colores o la fotografía, que tiene como Pablo que no se sabe, y también como Pablo que será mejor. Entonces, en ese sentido, le hemos dedicado a José Antonio, Luis Abad, Luis Abad y a otros tres amigos, la mejor de los esfuerzos, porque esto llegue a vuestras manos. Un paquete se ha enviado a OCA, ¿verdad? Y otros, a organización de ustedes, creo que tranquilamente nos pueden dirigir al correo de la revista o de la institución y nosotros mandarle a los que quisieran vía nuestra universidad, creo que ese sería nuestro compromiso. Más adelante, seguiremos siempre apoyando lo que es una causa nuestra, desentrañar el Perú a propósito de estos encuentros, que no sólo es la muestra de los avances de investigación que se hace, sino, sobre todo, una gran justificación para hacer esa relación interpersonal que hace falta. Esta mañana se discutía y decía, ¿por qué los jóvenes se están despolinizando? Entonces, uno se preguntó, ¿no será porque están solo frente a la máquina y no hay una relación interpersonal, esa complicación que tiene otro tipo de sentido? Y, finalmente, quiero agradecer a quienes, utilizando las palabras quechua y a los quechua y a los quechua y a los quechua y a los quechua y a la chingua, nosotros siempre buscando la solidaridad y gracias a aquellos que han apoyado trayendo los ejemplares y ahora están en la mesa. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, unas palabras que... José Antonio ha insistido mucho. El Congreso de Octavio fue muy hermoso, fue muy variado con homenajes a todos esos... escrituras, figuras de la cultura peruana desaparecida y, bueno, yo participé como algo muy modesto. Fue un testimonio, para ver, y una relectura del libro que me llevó al Perú. Entonces, lo único que puedo decir, lo que me llevó al Perú fue trabajar sobre... me interesaba estudiar los peruanismos, consideraba el español de España y ya lo manejaba. Entonces, salí de Francia, bueno, la indicación de llegar a ver a dos profesores peruanos que ya habían viajado aquí, al Perú, y trabajar sobre un libro donde había muchos peruanismos, que era en octubre, no hay milagroso. La novela de Osvaldo Reynoso, y creo que los profesores que me enviaron habían pedido una novela, porque para mí fue un choque. Yo tenía 20 años, 21 años, 22 años, eran los dos años inicios de los ochenta. Desde entonces, el mundo ha dado varias vueltas. Y... Después de la muerte de los Valorrinos, bueno, en ese momento conocí mucho a los Valorrinos. Se me enseñaron a dos personas que lo frecuentaban, pero que era el gran ausente, porque estaba en China. Y no llegué a conocerlo, sino mucho después, y ya había cambiado el tema de estudios. Incluso, cuando estaba en Lima, una cita con el muerto de escuadro, me dijo, pero ¿por qué el octubre? No, 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 Bueno, eso vino después, ¿no? Bueno, estudiantes que están estudiando, estudiantes míos no me sentían el derecho de cambiar, la meta con la que había salido. Entonces, a Osvaldo Rinos, como lo conocí mucho más tarde, fue una persona que me impresionaba mucho, porque tenía unas ideas firmes. Seguía un marxista, y desde Europa, la Europa de... de la caída del muro de Berlin y de otras muchas cosas, había un desentendimiento. Entonces, tengo esta imagen, pero al mismo tiempo, releí, el año pasado, la novela de Nocturre de la Milagros, y me parece que había muchísima poesía en esa novela. Una sensibilidad que, a veces, se había opacado por el combate político que definía a ese escritor, además, fervoroso al imperio. Es todo lo que puedo decir, e incitarles a leer todos los ensayos que hay aquí, que representan esa diversidad de nuestros trabajos, de nuestras experiencias, tanto como peruanos, como estamos ellos dedicados a la cultura, la historia, la literatura del arte peruano. Por favor, lea esa memoria del PRIMU, editada gracias a la Universidad Agraria, en la recordación de la química de las guerras, ¿no? Y... la introducción, presentación, de José Antonio Casotti, además de un artículo sobre hacia dónde vamos, ¿no? Creo que vamos bien con ese momento en el Congreso, y mil gracias a José Antonio por seguir en ese camino. Gracias. Entonces, ahora vamos a pasar a esa mesa multidisciplinaria, balanza perspectiva hacia el 21. Han aceptado participar Carlos García de Goya, Cristiano Fernández, Francisco Piroz, la mandala de José Antonio Casotti, y otra conmigo. El orden es... Primero, va a hablar del homenajeado. Tal vez no vaya a ser suficiente el homenaje, pero creo que también terminar aquí es simbólico, ¿no? Aquí, lo que no dije en este momento es que... en este momento no estábamos en la universidad, estábamos en la casa de estudios de los geógrafos, que es del Centro Nacional de Investigaciones, ahora estamos en la Universidad de Baudotrois, Montaigne Baudotrois. Hemos estado fuera de allá, sobre todo porque los estudiantes tenían clases, y ahora tenemos el tiempo por delante. Entonces, primero, te doy la palabra la mandala. Bueno, muchas gracias. Bien, es un poco difícil, definitivamente, para alguien que no es mejor, hablar sobre lo que podría ser, lo que tendrían que ser las manifestaciones que habrá para festejar, para conmejorarse, seguir la palabra de Baudotrois General, según el Bicentenario de la Independencia de Perú. Obviamente, según dice la expresión popular, catalogo con su tema, voy a, en unas palabras, presentar dos preocupaciones que tengo en cuanto a esas relaciones. Son dos preocupaciones casi antíticas, que voy a explicar. Hubo una época en la que una especie de obsesión entre los historiadores latinoamericanos era buscar raíces cada vez más remotas del espíritu de independencia. Inclusive hay un libro famoso del historiador, un gran historiador colombiano que tiene ese título. Y, obviamente, esa actitud suponía que, desde los inicios prácticamente de la colonia, la idea de independencia era algo que, si bien no se veía, por lo menos de toda forma existía. Evidentemente, esta actitud está totalmente equivocada. la idea de independencia no llegó, sino bastante tarde al panorama intelectual, emocional y político de los países latinoamericanos. Sin embargo, creo que hay algo que hay que evitar, y especialmente la segunda preocupación que tengo. Y es que, en muchas comunidades, se contempla la independencia de los países de América, dentro de un marco bien limitado, que es de las últimas décadas que se da un proceso de independencia, y que existen, y contemplan esencialmente, las nuevas condiciones sociales, políticas, en las influencias de la metrópolis, en el contexto internacional, los cambios en la nutrición, inclusive en estos países, van a buscar ahí las causas de la independencia. Yo creo que la independencia no tiene causas. Lo que hay, que fuere como que hubo, fue un proceso que, efectivamente, no hubo momentos diferentes, y que, si estudiamos la independencia como un proceso, esto permite evitar, creo, los dos inconvenientes que señalaba. Quiero decir que, a mi parecer, había que ver, o contemplar, o estudiar la independencia, en la perspectiva de un proceso de larga nación de tres siglos, en el que, efectivamente, aun cuando no existía, ni mucho menos, la perspectiva de la independencia, ni la palabra, ni la cosa en sí, la ley en sí, sin embargo, había procesos en los que los diferentes pueblos del continente, en este caso el mismo, estaban dentro de un camino de concientización, de identidad e identificación que, efectivamente, les permitía sentirse cada vez más diferentes de los poderes que trataba de imponerse el sistema europeo. Dicho de otra forma, yo creo que lo que hay que hacer es, digamos, a la vez, la búsqueda de unos hilos rojos que, efectivamente, desde fechas contempladas, se fueron desarrollando y que son los ejes o fueron los ejes de una toma de conciencia de los hispanos micanos, y, por otra parte, que ven como estos hilos rojos que a veces desaparecen, y luego vuelven a aparecer en la historia peruana. Como estos hilos rojos se hallaron, digamos, centraron en composición con, efectivamente, las mismas condiciones y contextos de los que hablaban. En cuanto a los hilos rojos, voy a citar dos. Uno es la exaltación de la patria, que es una constante en la literatura trioria, en los planteamientos triorios frente al gobierno español, y que, efectivamente, permitieron una identificación de la gente que vivía en los diferentes países con esa exaltación patria. Eso ha sido un fenómeno que tuvo sus momentos de mayor o menor visibilidad. En realidad, el siglo XVII fue su primer gran momento, después desapareció, pero, sin embargo, volvió a aparecer en momentos totalmente ágiles de la historia peruana. Por ejemplo, me refiero al libro de Unánue sobre el clima de Lima y sus influencias sobre los hombres. Unánue era un gran científico moderno, con una gran formación, ya conocemos su biblioteca, sus escritos, y, sin embargo, si bien hay influencias de todos los grandes pensadores del siglo XVIII, sin embargo, leyendo el libro al que me refiero, que se publicó por primera vez en 1806, vemos cómo reaparecen de manera sin ninguna modificación los viejos planteamientos criollos del amor a la patria y de la influencia de la patria que yo he estudiado, pero que también José Antonio ha mostrado en la literatura en su Lima fundida. Y el otro hilo rojo al que me refería es el de la pregación, esto es de la preferencia que los hispanoamericanos consideraban que debían tener gente a los españoles, los que llamaban advenedizos, foráneos, extranjeros, etc., que fue también un tema, casi diría yo, bueno, fue un tema esencial del frioidismo del siglo XVII y que, curiosamente, desaparece a finales del XVII y comienzos del XVIII, desaparece casi un siglo y, sorpresivamente, vuelve a aparecer en el Perú en 1812, por ejemplo, en un texto que Alvarez, que quería ser agregado al gremio, al cuerpo de los abogados de Lima, presenta y que ese tema es rechazado. ¿Por qué? Pues sencillamente porque en él él hace una especie de muestra como se compaginan ese viejo reclamo de los criollos con la situación nueva que se está creando en el Perú. Y en 1812 se lo niegan, bueno, lo censuran, sencillamente, y vuelve a ser publicado cuando en 1820, año, obviamente, ágil para la historia del Perú. Entonces, estas son algunas, no observaciones, sino reflexiones que yo hago, precisamente para que todas esas conmemoraciones, celebraciones del Perú, se hagan, pues, en un contexto, en realidad, de la creación de un amplio y profundo proceso identitario en el que la independencia fue un hito fundamental, pero que siguió, siguiendo otros rumbos, después, a lo largo de los otros 200 siglos que ya ahora nos separan de la independencia. Ó miten, todos, invitamos a la invasión a laaz tours socialism Dual precise. ¿Alguno se puede ser? ¿Aló? Buenas noches o tardes, ya estoy perdido. Bueno, como Isabel nos dijo que podríamos hablar de lo que quisiéramos y de nuestra investigación, entonces la mayoría de ustedes que me conocen, me conocen como colonialista o como garcilasista también, pero no me limita, mi investigación no se limita solamente al periodo colonial o al Inca Garcilaso, sino también al siglo XIX, siglo XX y la narrativa. Pero obviamente he publicado un libro sobre el Inca Garcilaso ya hace unos años y hace un par de años, editamos con Sara Castro Claren un volumen en inglés sobre el Inca Garcilaso de la Vega, pero lo que viene en el futuro es algo que estamos junto con José Antonio en una edición en inglés que se llama el MLM de la Asociación de Lenguas Modernas en Estados Unidos, que tiene una colección que se llama, que estudia los grandes autores Shakespeare y todos ellos y estamos editando un volumen sobre el Inca Garcilaso de la Vega en inglés y esto creo que será una importante contribución porque permitirá enseñar al Inca Garcilaso en inglés, no solamente en inglés, sino en muchas disciplinas, porque el libro contiene cómo enseñar al Inca Garcilaso desde la perspectiva literaria, desde la antropología, desde la historia y así sucesivamente. Tiene más o menos 20, 22 artículos, es el libro que esperamos que salga el próximo año. Sobre el Inca Garcilaso no hay muchos documentos nuevos que se han encontrado, pero me acabo de enterar hace un par de días que se ha encontrado una investigadora española, Amelia de Paz, que no es garcilasista, es gongorista, pero trabaja en los archivos en Córdoba, y ella ha encontrado la moneda del Inca Garcilaso de la Vega. Este es un nuevo documento, porque, bueno, hace como dos años me reuní con ella y ella me insinuó que tenía algo nuevo, pero no me quiso contar. Pero ahora, en abril, dio una charla y la moneda del Inca Garcilaso es la venta de todas las propiedades de Garcilaso de la Vega después de muerto. Se conocían estos documentos, pero sobre todo lo que se ha estudiado mucho son los libros de Garcilaso. Sabemos, ya existe uno en la Biblioteca Nacional del Perú, porque tiene anotaciones del Inca Garcilaso y que lo hemos estudiado bastantes personas, pero se conocía el artículo de José Durán, que salió en 1948, la Biblioteca del Inca, en donde él hacía un análisis de los libros que tenía Garcilaso en su biblioteca, e incluso Durán llegó al extremo de supuestamente juntar los libros que el Inca Garcilaso tuvo. Pero por la investigación de Amelia de Paz, porque la lista que teníamos era una lista única, en cambio ella ha podido encontrar tres listas que le permiten hacer comparaciones. Y permite saber que obviamente Durán se había equivocado mucho, porque también las personas que hicieron la primera lista se habían equivocado, no habían dado los documentos y los datos completos de los libros. De manera que ella está investigando ahora quiénes compraron esos libros y en qué bibliotecas ahora están. Si es que lo que ella se propone es investigar y buscar esos libros y de repente lo que está buscando son las notas del Inca Garcilaso en esos libros, en esas bibliotecas. Obviamente es un trabajo enorme que va a tardar en mucho tiempo, pero creo que les quería comentar eso porque es una cosa importante que podría cambiar mucho los estudios sobre el Inca Garcilaso en ciertos aspectos, porque no se han encontrado documentos nuevos. Bueno, con mi trabajo personal estoy trabajando en un libro sobre Tito Cusillupanqui, que pienso que está bastante mal estudiado y que necesita una revisión de toda la bibliografía que se ha hecho y de manera que ese es uno de los libros que estoy avanzando. Y también he trabajado sobre José María Arguedas, que es un tema que también me interesa. Ya he publicado varias cosas sobre Arguedas y estaré el próximo año en Laza hablando sobre José María Arguedas junto con José Antonio Masotti en un panel que estamos organizando. Y también me interesa en lo que estaba hablando en otro panel más temprano, revisar los estudios que se han hecho sobre los autores de la Generación del 900 en Perú, como Riva Agüero, Ventura García Calderón, Francisco García Calderón, que también me parece que no han sido estudiados agudamente o correctamente o siempre se están estudiando desde una perspectiva ideológica bastante negativa con respecto a estos autores, que pienso que merecen un nuevo estudio desde una nueva perspectiva más contemporánea. Entonces estoy dedicando bastante tiempo a investigar a estos autores, sobre todo las cartas de Riva Agüero, porque en esas cartas tenemos una información que no se tenía, obviamente los libros se habían publicado antes y en el Instituto Riva Agüero ha publicado casi ahora todas las cartas de Riva Agüero. Entonces sabemos que no era un santo tampoco, pero que tampoco era un demonio como se ha venido diciendo. Entonces tengo una lista de proyectos muy grande de cosas que estoy trabajando, pero les quiero dejar con esas ideas y si es que alguien quiere hacer alguna pregunta más, pues encantado de responderles. Muchas gracias. Para empezar, muchas gracias por la invitación a estar aquí y compartir este panel sobre estas perspectivas del Bicentenario. Yo creo que todos hoy día nos amanecimos pensando en esas palabras en la charla de ayer, de Santiago Froncauliolo. En realidad, como dice, hemos podido más bien discutir con él ahí mismo, pero ya el tiempo no nos dio. Pero creo que ha estado flotando en el ambiente esta idea que manifiesta, como que uno que hay una dicotomía en los estudios peronistas literarios, él se refería principalmente a eso, pero sobre todo la necesidad de tener una sola versión. Una sola versión, es decir, yo creo que ahí estaba reflejando estas tendencias de pensamiento único, no imponerse. Y esto va a ser importante para cómo terminaré esta presentación breve. Nos reúne lo del Bicentenario y yo creo que el Bicentenario es, de repente, más importante por lo de hoy día que por lo de hace 200 años. Es decir, se trata de reflexiones que desde hoy hacemos de lo que pasó hace 200 años, pero con perspectivas para la actualidad y para el futuro cercano. Y esto es clave, ¿no? Porque precisamente quiero hacer un pequeño recuento de cómo se recibieron estas fechas redondas acerca de la independencia. Hace un rato pensábamos con Carlos García Bedoya, preguntaba sobre desde cuándo es el 21 de julio, ¿no? Y la idea es bastante complicada para poder establecer esto. En la práctica es Lima, los criollos, de los que ha hablado precisamente Bernal, los que hegemonizan este proceso y establecen sus reglas de juego, ¿no? Y por eso es que es más bien un evento sucedido en Lima, en la costa, en la parte más occidental del país, que delinea qué cosa es lo que ha de suceder en este, como producto, como resultado de este evento bélico que se da principalmente fuera de la costa, ¿no? Y uno de los puntos principales es cómo evaluar este evento desde la perspectiva histórica. Y en realidad Lima, los criollos desde Lima, se tardan un buen tiempo para poder hacerlo, pero quiero resaltar no tanto a José María Córdoba Borrutia y a otros que trabajaron esto 15 años después de la independencia, sino principalmente a quien pone un poco de orden en esta discusión, que es a los 25 años de la proclamación, viene el sacerdote ultraconservador peruano Bartolomé Herrera a decir casi directamente que nos dejemos, bueno, se refería a intelectuales de la época, que se dejen más bien de estar pensando en que el Perú puede tener algo de incaico y más bien declara muy directamente que se trata de un país español católico. Y con esto cambia toda la... hace un giro bastante importante, porque además él recurre a lo divino y en la práctica en el Perú se estaba con la independencia y después se estaba realizando el designio divino. En este caso, esto es bastante importante, puesto que para justificar la independencia se había recurrido a denigrar los tres siglos del colonialismo y más bien Bartolomé Herrera dice, no, espérense un rato, el Perú es un país español, es un país cristiano, es un país católico. Y con esto reivindica lo español en el Perú y de ahí vienen varias cosas que en este Congreso se han discutido. Es decir, esa visión positiva que se tiene desde mediados del siglo XIX o nuevamente positiva que se tiene de la experiencia de la trayectoria española del Perú. Y por eso es que hay varios autores mencionados también en distintas ponencias aquí como Manuel de Orozola o Manuel de Mendiburu, el mismo Ricardo Palma, que de una manera u otra cada quien desde su perspectiva vuelven a poner en positivo lo español como cultura en el Perú en momentos que precisamente era lo que más le interesaba a Bartolomé Herrera no iba a ser que las influencias no españolas y no católicas tengan algún asidero en nuestro país. 25 años después y el intento de España de recuperar el Perú en 1863-1866 mediante... tenemos que hay una nueva visión de la historia peruana. O sea, para el cincuentenario de la independencia se han producido dos textos fundamentales. Uno de ellos, el que va a ser tanónico durante mucho tiempo y el otro también, pero en otra perspectiva. El de Mariano Felipe Pasoltán, la independencia en el Perú, que va a ser muy claramente una independencia criolla iniciada en 1820 y no antes. Y el otro, mucho más abarcador, Sebastián Lorente, en medio de la invasión de su propio país, porque Sebastián Lorente era español. Lo que va a tratar de hacer es una visión más inclusiva, no solamente en periodos de la historia, sino además también de zonas geográficas del país y terminará siendo garcilasiano negándolo, además. Garcilasio estaba prohibido, sobre todo a partir de los dichos por Prescott acerca de que era más bien un cuentista, más que un historiador, un cronista. Y, sin embargo, él, gracias a Sebastián Lorente, se va a reivindicar la información, no la interpretación, sino la información, de Garcilasio de la Vega y esto tendrá su corolario posterior. A los 100 años, el Perú había salido de la guerra con Chile, se había recuperado y estaba enfilando a una economía bastante importante, se estaba ratificando el centralismo limeño, se estaba ratificando, digamos, un nuevo sector de la sociedad y, además, a la vez cuestionándose esto mismo, gracias al onceño. Para 1921, las discusiones ya no son dicotómicas, sino son múltiples. Está el indigenismo, está el hispanismo, está el criollismo y hay muchísimas versiones de la historia. ¿Hacia dónde apuntan? Es hacia justificar, digamos, en la historia qué cosa es lo que va a pasar con el Perú a partir de este centenario. 1971, tenemos una nueva discusión mayúscula acerca de qué cosa fue la independencia, pero también qué cosa, cómo interpretar esa independencia en ese momento de cambios reformistas del gobierno militar. Famosísima la discusión entablada por Karen Spoden y Herakle Bonilla en su famoso ensayo, que no viene, no es solamente un ensayo que impacta por su contenido, sino por el Perú que ha cambiado. El Perú es un país muy diferente que ya no acepta esa historia llamada tradicional, yo prefiero llamarla conservadora, esa historia de los criollos que realizaron la independencia y crearon la república, sino es un país que desde abajo ha cambiado y que reclama una historia muy diferente, una historia inclusiva, una historia donde ellos, los nuevos actores sociales, se vean realmente reflejados. Es un país que efectivamente no solo está cambiando desde arriba por el gobierno militar, sino que es un país socialmente diferente. ¿Qué cosa es lo que vamos a tener para el Bicentenario? ¿Qué nuevo país es este? Me parece que es bastante complicado dar una respuesta y no la pretendo dar, por supuesto. Pero lo que sí quiero señalar, retomándolo anteriormente dicho, es que necesitamos ser muchísimos más inclusivos. Necesitamos no tener ese pensamiento único, puesto que eso correspondía, digamos, a un Perú oligárquico, donde realmente teníamos una versión de la historia que todos teníamos que aprender de memoria y los mayores en este salón me van a dar la razón. Teníamos que aprendernos de memoria quienes estudiábamos, digamos, en colegios con textos, pero la mayor parte del país que estudiaba en colegios donde no había textos y la única voz cantante era la del maestro, ellos tenían una versión diferente. Esa una visión crítica, el pensamiento crítico que le han llamado. ¿Qué tenemos ahora? Lo que yo sí reclamo es muchas voces. No pensar la historia peruana como tratar de alcanzar ese consenso que reclamaba ayer Santiago Roncabliolo, porque eso implica una violencia intelectual muy grande, muy grande. Es una imposición a todos los pueblos del Perú, a todos los sectores sociales, culturales, etc., de una sola versión. Y tarde o temprano es rechazada y muchas veces rechazada muy violentamente. Tal vez el Bicentenario sea una buena ocasión para dar inicio por lo menos a nuevas voces, a que nosotros tratemos de escucharnos en distintas, pues, por nuestras distintas posiciones, respetarnos, no buscar un consenso porque este no existe para empezar, sino más bien creo que podríamos avanzar muchísimo si tan solamente nos escuchamos, nos respetamos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Voy a comenzar un poco por lo concreto. en mi universidad, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tenemos una comisión del Bicentenario que ya está funcionando, todavía no tiene un plan de trabajo tan definido, pero estamos en ello. Y lo que podemos anunciar ya como algo concreto es que se va a inaugurar una cátedra Bicentenario que va a ser una cátedra conjunta entre la Universidad de San Marcos y la Universidad Católica, es decir, entre la principal universidad pública y la principal universidad privada del país. Esperamos tener pronto noticias más concretas que anunciara toda la comunidad peruanista. Pero, en realidad, lo que quería plantear un poco ahora es quizá mi lista de buenos deseos. Lo que me gustaría ver para este Bicentenario, no sé si lo veremos, no sé si logrará, como sabemos dependemos mucho de la buena o mala voluntad de nuestros políticos. En el Perú suele ser más bien mala, sobre todo para la cultura. Bueno, una primera cosa, el Cerquicentenario de la Independencia de 1971 rindió frutos bastante interesantes y uno muy importante a nivel bibliográfico. una gran colección de más de 100 tomos, la famosa colección documental de la Independencia del Perú. Creo que ahora estamos en otra etapa, por supuesto, no hay que competir con ese, con esa producción bibliográfica tan nutrida, pero creo que un reto importante sería la digitalización de una gran parte de nuestro patrimonio bibliográfico que en algunos casos está amenazado o está disperso por diversas bibliotecas del mundo. La digitalización nos puede poner al alcance de todos los investigadores y de todos los lectores. Creo que ese sería un sueño para todos nosotros. Otro eje que quisiera mencionar, solamente voy a mencionar unas ideas, es el balance de lo que se ha hecho a lo largo de estos dos siglos de vida republicana en diversas disciplinas en nuestro país. Cuáles han sido los logros y las debilidades en los distintos campos disciplinarios. No sólo, quizá, en la época republicana, sino en algunos casos hay que remontarnos hasta la época colonial. Tengo en mente un trabajo hecho por los colegas de filosofía de mi facultad que comenzaron reconstruyendo el pensamiento filosófico colonial. Durante mucho tiempo se repitió estribillo sobre la filosofía colonial, se decía que era una filosofía meramente imitativa, repetición de la escolástica europea. bueno, los estudios concretos de los textos han revelado cosas muy diferentes y se está comenzando a recuperar la importancia de ese pensamiento. Creo que en otros campos del saber también hay mucha tarea por realizar y evaluar la producción intelectual que se ha logrado y, por supuesto, también las carencias que nos signan. En el caso particular de la literatura espero que también se culmine estos años que faltan tres años este proyecto de historia literaria peruana que está pendiente del cual ya salieron dos primeros tomos justamente los tomos dedicados a la época colonial los colonialistas vamos a ganar por esto ahora estamos a la vanguardia de los estudios literarios pero esperamos que también prontamente pueda completarse los especialistas del siglo XIX y luego del siglo XX para completar esta historia de la literatura peruana ya en aspectos más generales quizá un poco más ambiciosos en los últimos años felizmente se ha recuperado en el Perú una tradición que creo es necesaria que son los premios nacionales de cultura ya hace tres cuatro años pero todavía creo que esta esta actividad adolece una serie de fallas porque son premios muy generales hay premios a la trayectoria y se incluye ahí todas todos los ámbitos de la vida cultural se puede premiar desde un músico hasta un escritor pasando por un investigador de los más distintos campos es muy difícil premiar de esa manera entonces ojalá se puedan reformular esos premios nacionales y a veces mejorar las cosas implica simplemente volver al pasado hace unas cuatro décadas existían en el Perú premios nacionales por ejemplo en la literatura había premio nacional de novela de cuento de poesía de teatro etcétera si pudiéramos volver a eso aunque sean premios yo insisto que sean premios quizá muy modestos desde el punto de vista económico lo importante creo para un intelectual a veces claro siempre lo económico es bienvenido pero el reconocimiento del premio nacional en un campo especializado sobre todo en un campo literario creo que es importante y sería significativo marcaría un hito valioso y para no extenderme una última preocupación que ojalá se pueda atender y que eso sí depende mucho más de una decisión política quizá le sorprenda a ustedes saber que en el Perú un país que tiene un patrimonio literario bastante importante solo se enseña literatura la especialidad de literatura solo existe aparte de la ciudad de Lima y la ciudad de Arequipa y el resto del Perú no existe la especialidad de literatura en el caso de la especialidad de arte hemos hablado en algunas reuniones de este evento del patrimonio iconográfico peruano saben ustedes que es muy importante muy rico y si no me confundo si no me equivoco solo se estudia el arte estudios especializados de arte solamente en la Universidad de San Marcos y en ningún otro lado de Perú en el Cusco con el riquísimo patrimonio colonial incaico que tiene no hay una escuela que estudie el arte pequeño entonces es un escándalo es un escándalo es un crimen contra la cultura no sé cuántas universidades estudia historia hay la especialidad de historia ¿cuántas? 8 8 8 o 9 sobre unas 40 universidades públicas y no sé cuántas decenas universidades privadas eso quiere decir que ni siquiera se estudia la historia del Perú en las universidades de las principales ciudades del país y así tenemos una serie de carencias en diversas disciplinas por supuesto claro siempre se piensa en una mentalidad bastante bastante no sé no sé cómo calificarla digamos atrasada que invertir en humanidades es absurdo que no da réditos económicos posiblemente podría dar hasta réditos económicos pero en todo caso da un rédito simbólicos muy importantes bueno esto es un poco mi lista de buenos deseos para el bicentenario ojalá uno de ellos pueda materializarse gracias bueno voy a concluir retomando un poco todo lo que se ha dicho falta José Antonio gracias Isabel por acordarte voy a retomar algunas de las ideas planteadas por mis compañeros de mesa por ejemplo la idea de que estamos hablando de uno de los bicentenarios el que se celebrará el 2021 cuando hay varios y de hecho varios historiadores en el Perú entre otros Cecilia Méndez por ejemplo ya han expresado su desacuerdo aunque se celebre solamente un bicentenario cuando existen otros que podrían conmemorar incluso los intentos de independencia desde Tupac Amaru II los hermanos Angulo etcétera en fin esa es una discusión pendiente también está pendiente la famosa definición de si la independencia fue concedida o forjada no voy a entrar además teniendo dos prominentes historiadores a mi derecha y a mi izquierda no quiero cometer ningún deslice en ese sentido mi punto de vista obviamente tiene que ver con mi propia formación intelectual es lo que nos pasa a todos yo vengo de la literatura y originalmente vengo de la literatura contemporánea del estudio de la poesía estudio y práctica de la poesía pero cuando empecé a hacer un doctorado en Estados Unidos me di cuenta de una cosa fundamental y es que no se puede explicar la literatura contemporánea sin conocer la literatura colonial este salto que a algunos les puede parecer un poco forzado ¿qué tiene que ver por ejemplo el Inca Garcilaso con Jorge Eduardo Ellison? ¿qué tiene que ver el Lunarejo con Roger Santibáñez? no hablemos de Carmen Ollé y Amarilis yo pienso que tienen que ver mucho porque todo depende del lente crítico que se aplique y a la dimensión transhistórica de estos autores que pude poco a poco empezar a rastrear primero con el estudio del Inca Garcilaso que hasta ahora sigue sirviendo para explicar muchos de los problemas actuales y más recientemente con el otro polo de inspiración intelectual para muchos peruanos que es el de la tradición criolla y en esto quiero centrarme sobre todo en dos citas extraídas de un libro publicado no hace mucho hace unos par de años la primera cita el libro se llama Lima fundida obviamente es un juego de palabras con la Lima fundada de Pedro de Peralta tiene que ver justamente cómo se van constituyendo sujetos sociales que se autodenominan como naciones utilizando por supuesto el concepto de nación arcaico lo que hoy entendemos como nación étnica pero que circulaba desde mucho antes de la nación moderna que han estudiado muy bien Eric Holtzman y Benedict Anderson y otros que se refieren en realidad a la nación transregional incluso translingüística que se inventó como concepto a partir de la revolución francesa y otros grandes movimientos revolucionarios de origen burgués la nación a la que me refiero es por supuesto otra que en el caso de los criollos que es el tema principal de mi libro Lima fundida se resume en esta cita que me voy a permitir leer que tiene que ver con que hay una identidad colectiva que fluctúa entre la fidelidad dinástica a la corona y el orgullo incomparable de pertenecer al nuevo mundo por nacimiento y crecimiento desde las primeras manifestaciones criollistas de fines del siglo XVI algo a lo que se acaba de referir justamente Bernard se trata del famoso amor a la patria cito porque es una frase que aparece textual en varios textos como por ejemplo el arauco domado de Pedro de Oña que considero que a pesar de que en Chile lo reclaman como un poeta chileno recorremos que era parte del virreinato del Perú y además vivió casi toda su vida en Lima tampoco quiero decir que sea peruano es un autor básicamente colonial pero que habla del amor a la patria se está refiriendo por supuesto a lo que entonces era la Nueva Toledo también aparece esta frase en la Lima fundada de Pedro de Oña de Pedro de Peralta la famosa frase del celo de la patria escribo por el celo de la patria naturalmente el mismo Inca Garcilaso aunque tiene un sentido cusqueñista cuscocéntrico y micro regional y mestizófilo también llevado por el amor natural de la patria escribo estos comentarios reales etcétera hay muchos ejemplos hay otros en que se habla de nación la nación criolla Juan de Montalvo Arsán Sibela en México el caso preclaro es por supuesto cigüense y bóngora en 1680 con el teatro de virtudes políticas entonces tener en cuenta que cuando muchos de los criollos se refieren a la patria y al amor a la patria están identificándose como colectividad en tanto nación diferenciable de otras naciones por supuesto las naciones indígenas africanas e incluso si uno estira un poco el concepto en determinados momentos según las disputas internas se puede hablar de naciones dentro de la propia península en segundo lugar estas manifestaciones compiten con la exaltación que hacen autores peninsulares de sus propias patrias pero con un carácter amigarrado que se adelanta en muchos aspectos al desarrollo del barroco en la misma península como se ve por ejemplo en el caso preclaro mexicano de Bernardo de Valbuena y su famoso poema Grandeza Mexicana o que recrea sus rasgos de manera exorbitante como en el poema Santuario de Nuestra Señora de Copacabana 1641 de Fernando de Valverde o la Fundación y Grandeza de Lima de 1687 del jesuita criollo Rodrigo de Valdés hablando de deseos por el Bicentenario yo quisiera ver una serie de buenas ediciones estos textos que nos sirven para entender no solamente problemas de la época del siglo XVII y XVIII sino también problemas del día de hoy porque lo que ahora se discute sobre la relación con España la relación con el mundo occidental que tan originales somos o no somos ya se estaban planteando estos temas en cierta medida y en su propia modalidad con estos autores y en tercer lugar planteo que se construye la armazón argumentativa del esplendor americano mediante el subrayamiento de las cualidades espirituales e intelectuales de los criollos sobre todo a partir del siglo XVII esta capacidad innata de los que empezarían a llamarse a sí mismos españoles americanos en el siglo siguiente pasaba por la apropiación de símbolos paganos como las musas o el dios Apolo y cristianos obviamente la santidad especialmente en el reinato del Perú para sustentar que lo mejor de la cultura europea los clásicos y cristianismo habían adquirido vida superior y desarrollo inédito al oeste del Atlántico siguiendo el curso del sol no es un tópico común de los grupos criollos auto alabarse saltar la tierra americana específicamente la tierra peruana declarar su superioridad identitaria con respecto a los peninsulares porque la proximidad con el oro por ejemplo el portento mineralógico en general y vegetal del nuevo mundo y además la templanza del clima sobre todo en Lima los cocina a fuego lento de una manera que los convierte en seres superiores frente a los peninsulares que son más atraviliarios y más arbitrarios porque sufren las influencias climáticas de extremos que no se ven en el Perú esto ha sido ya bastante visto pero quería recordarlo simplemente porque nos va a llevar a 1821 que es como ya mencionó Francisco Quirós básicamente un movimiento forjado liderado por criollos y por lo tanto la fundación de este estado de 1821 obedece a uno de los sujetos sociales ciertamente el hegemónico en el momento pero sabemos perfectamente que durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX por lo menos hasta la reforma agraria del gobierno de Velasco la población indígena que poco a poco dejó de ser mayoritaria pero todavía sigue siendo muy importante se calcula que más o menos un 25% de la población peruana actual se identifica como indígena dejó de espaldas y esto se ve a la población esta iniciativa criolla de la independencia por supuesto con la colaboración de fuerzas del norte y del sur dejó de espaldas al Perú profundo como se le llama hoy y esto se ve en el propio escudo que diseña General San Martín el escudo original que es una visión de los Andes desde el mar con el sol saliendo por el oriente entonces la perspectiva de lo que es el Perú que se funde en ese año es una perspectiva costeño-céntrica limeño-céntrica que a pesar de los cambios políticos que puede haber habido la aparición de sectores mestizos que se incorporan dentro del aparato estatal a lo largo del siglo XIX como estudia Karen McEvoy llegamos al siglo XXI y cierro con una cita más de nada menos que el expresidente de CONCITEC o Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología del Estado peruano el señor Víctor Carranza que declaró hace poco cito dos son las premisas de la cultura criolla hegemónica en el Perú que hacen del eurocentrismo el factor crítico por excelencia en el árbol de problemas de la producción y gestión del conocimiento por un lado la noción de que la racionalidad occidental es la única vía del progreso y por otro lado la afirmación de que la producción eficiente de esta racionalidad occidental solo puede hacerse fuera del Perú ello induce a las élites criollas a vivir una paradoja se definen a sí mismas como modernas pero no participan en la producción del proyecto global de la modernidad son solo usuarios de los productos de la modernidad en la otra orilla millones de hombres y mujeres mestizos andinos y amazónicos son inducidos a adoptar parasitariamente el conocimiento moderno cuyos promotores los criollos paradójicamente no saben producir ni gestionar es un juicio bastante lapidario de un científico contemporáneo habiendo pasado 200 años de la declaración de independencia conviene tener en cuenta que obviamente el estado peruano no necesariamente ha fallado como estado nacional sino que ha triunfado como estado de una hegemonía criolla que hasta el día de hoy se puede ver perfectamente en aquellos territorios sobre todo los amazónicos donde hay poca presencia del aparato estatal y también destacar que a pesar de que el bicentenario puede ser polémico yo estoy siendo un poquito provocador a propósito hay que reconocer que existen esfuerzos muy importantes por ejemplo hace poco me llegó el material de trabajo del grupo Argos dirigido por el cineasta Augusto Tamayo San Román que ha empezado a producir una serie de documentales muy útiles sobre la independencia en este caso el video que tengo en la mano es la rebelión de José Gómez y la economía del virreinato del Perú en 1818 hay otro sobre Vaquíjano y Carrillo en fin otro sobre la propia independencia dirigida por San Martín y también dentro de Francia a pedido de su directora Yolanda Rigol los esfuerzos que está realizando el Descento al Cultura del Peruvian Secupe que también tiene en cuenta este efemérides para una serie de celebraciones y conmemoraciones en los próximos tres años así que cierro aquí simplemente con esta duda de si el Bicentenario es un evento unívoco yo creo que no y en todo caso no sirve para justamente seguir pensando el Perú desde múltiples ángulos muchas gracias muchas gracias muchas gracias José Antonio primero que me disculpes por el José Carlos pero no creo que te haya molestado mucho me lo señaló Cristian que había equivocado en el nombre significativa también la equivocación muchas gracias gracias a todos por esas propuestas creo que desde desde Francia y sin eurocentrismo estamos muy interesados y desde España también en participar en estos proyectos me alegra mucho esa idea de una cátedra independencia porque yo hace unos unas dos semanas el viernes a las cuatro de la noche estaba herando por los pasillos de la UNESCO con el proyecto de una cátedra de la UNESCO sobre la independencia después ya me lo del congreso me agotó tanto y la burocracia el sentimiento de no, ya no se puede bueno, creo que sí podemos llegar a armar cosas no, no duden en planteárselo esa colección fabulosa de la independencia es una herramienta que tal vez valdría la pena digitalizarla no porque es difícil manejarla aquí tenemos la suerte de tenerla así como tenemos los diarios de 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 editado por creo que hay que fomentar la difusión de las fuentes cuando están en un lugar gracias a todo lo que es digitalización y para terminar de hecho 1821 pero también sobre todo en 1824 y más adelante ya que la batalla de Ayacucho es la que sella la independencia luego en esas en esos ejércitos tanto el ejército patriota como el ejército nacional como dice Ascensión los soldados en realidad eran peruanos es decir una guerra así un conflicto interno que de alguna forma se ha prolongado ahora si pasamos a 2021 estamos ante una gran duda la situación política del Perú es un momento 2018 muy complicado eso es un eufemismo a dónde vamos espero que la historia no se repita que todo se arregle como se arregló de hecho en algún momento cuando se vaticinaba el fin la famosa frase de Vargas Llosa creo que al contrario vamos adelante con esos congresos con el apoyo de todos ustedes y ojalá nos volvamos a reunir de aquí a un año dos años no sé dónde para avanzar en todo lo que es investigación científica con una proyección social muchas gracias a todos y ahora paso a la música